Bueno, Diana. Esto es dianismo-diani, te hemos hecho el diseño. Dianismo-diani. Haz lo que quieres. Hago lo que quieras. Que es lo que hace Nani siempre. Hago lo que quiera. Bueno, yo venía aquí a hablar del consentimiento, que es un poco lo que me dijo Nani que... Que teníais un código. Que hablase, sí. Sí, me pidió un poco que hiciese un poco de pedagogía del consentimiento, ¿no? Porque parece que hay algunas personas, como Cayetana Álvarez de Toledo, por ejemplo, que no tienen muy claro cuando una mujer desea estar con un hombre o que no, porque parece que las mujeres en general somos como un poco gallegas, ¿no? Que lo sabes. Como que sí que no. No dejamos claro, ¿no? Yo me pregunto si esto ha pasado con Nani, por eso no está aquí, porque te pusiste pesado. Que no, que no, ¿por qué incidís en eso? Te pusiste pesado y ya ella tuvo que directamente no venir, no venir a Galicia. Que no, hombre. Joder, cinco minutos más de programa. Esto es muy violento, está la gente súper... Esto es una broma, por favor. Esto es reír, reír y aplaudir. Claro, es que está la gente violenta porque está mi padre y están todos como que está el padre, ¿qué? Conmigo no se ha puesto pesado, de momento. Perdón, por favor. Dale. Bueno, vas a hablar del consentimiento. Del consentimiento, sí. Y voy a hablar como de dos tipos de consentimiento, ¿no? El que es ligar, ¿no? Ligar así como en bares, en discotecas y ya el paso segundo, que es ya en la cama. ¿Cómo consentir? Qué educada. En el sexo, en follar. No, por favor. O sea, pero no te lo dejo para que lo digas. O intentarlo, o intentarlo. Vale. Vale, pues en las discotecas, ¿no? Por ejemplo... Vamos a ver, paso discotecas. Paso discoteca, paso puff. O sea, en la discoteca no es lo que había antes del Tinder. Una cosa que había, donde la gente iba, bebía, intentaba... El hashtag pista clásico. Con más o menos acierto, ¿no? Lo típico, la burundanga, la movida, lo que era. No, hombre, no. Ay, perdón, 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 dale. Y entonces aquí, bueno, pues las mujeres tenemos que pasar por una serie de situaciones un poco incómodas a veces, ¿no? Porque no quieres ligar con un tío, no te interesa. Entonces hay como varios tipos de tíos, ¿no? Varias estrategias para ligar. Una de ellas es que te comen la oreja mucho, te den mucho la chapa en el oído. Correcto. Como el meme, ¿no? El meme este. Y además te escupan de paso, ¿no? ¿Ah, sí? A que escupen porque están borrachos. Sí, porque están excitados. Se excitan solos. ¿Ah, sí? Algún hombre lo ha hecho de aquí. No, espero que nadie le vante la mano. No, pero yo creo que a todas las tías, yo creo que les han comido la oreja. Que levanten la mano. Que en una discoteca, ¿no? Si, ¿no? Si, ¿no? Si, ¿habéis aguantado algún hombre ahí? Levantan la mano espontáneamente un montón de gente. Bien. Luego está, este es el primer tipo, ¿no? De pesado, ¿no? Sí. El segundo tipo es ya el que te sonríe constantemente, acosador loco, ¿no? Que te va persiguiendo como por toda la discoteca y encuentras su sonrisa en todas partes. Y que le sientas de flaun y te sonríe. Y te sonríe en todas partes. Pero mires donde mires está él. Está él. Está él. Y es la persona más amable del mundo. Y esto es un acoso también, ser amable. No se puede ser tan amable. O sea, el que me vendió la casa me estaba acosando. Es eso, ¿no? Pero estás segura de que te mira a ti? Porque igual mira al de atrás. Bueno, a ver, yo creo que... ¿Y si es estravico? Puede ser, puede ser. Pero hay alguien siempre ahí. Es un tipo de perfil. ¿También os ha pasado a vosotras? Sí, ¿no? El sonrisas. Que levante la mano. ¿Quién les ha acosado el sonrisas? Hay menos sonrisas. Comer la oreja veo que es más habitual, ¿no? Y luego ya está el paso definitivo, ¿no? De no consentimiento. De ya el tío que se lanza. Que se lanza. ¿Cómo que se lanza? Y toca. Toca culo, ¿no? Da cachete en el culo. Sin tu consentimiento. Y los hay peores. Los hay peores. Porque hay los que tocan culo y además, alargan dedos. ¡Ay, what the fuck! Y rozan. Rozan chocho. ¡No! No digas. No. Vas como para dar palmada. Bulba, bulba. Bulba es peor. Para dar palmada, pero... Pero... O sea, el movimiento sería... No, no lo hagáis. Un poco. O sea, un poco... Un poco de veterinario. No. El acuópolis un poco, ¿no? O sea, el tobogán del acuópolis que acaba bien. Claro, y tú estás así como con tus amigas y de repente notas que te están tocando el chocho en medio de una discoteca. Ya. Pero eso es bastante grave. Esto es muy grave. Por favor, ¿cuántas? Muy grave. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Muy grave. ¿Sabes? Ha pasado, ha pasado. Ha pasado. Bueno, a esta chica le ha pasado todo. Ha pasado. A ti tan rebañado. Ha habido... Ha habido prospección. Sí, bien. Pero es horrible esto. Esto es muy feo. Esto es de muy mala educación. Bueno, de muy mala educación. Entra en violencia. Entra en violencia. Entonces yo aquí tengo la... Bueno, yo creo que la solución aquí ya una vez que se rompe la barrera de lo físico... Sí. Que te toquen... Para mí, soy feminazi, lo considero ya una agresión y aquí ya está permitido darle una hostia. Vale. Claro, esto es el perjado de... Una patada de los huevos, una hostia, lo que sea, ¿no? Para un poco es como más... Has empezado tú. Claro. Has empezado tú esta batalla. Tienes material para paja, gracias a mí. Porque has tocado chocho y entonces le puedes reventar la cara. Pero escúchame, esto es como... Ya has sido amable, riquiña, ya has sonreído y esta ya no... ¿Estás de acuerdo tú? Sí. Y tú has soltado buenas, ¿no? También. Claro, esto es Japón y madiendo a Estados Unidos. Es en plan... Ya, Segunda Guerra Mundial. ¿Qué le voy a hacer? Claro, entramos. Vale, esto es en discotecas. Esto es en discotecas, ¿no? Que acaba en hostia. Que acaba en... Puede acabar en violencia. En violencia. Y tú esto lo defiendes. Lo defiendo absolutamente. ¿Lo aconsejamos? Sí. Yo creo que esto es buenista. Si te tocan el buni... Hemos aprendido mucho aquí. Si te tocan el buni... Esto no puede... A no ser que tú quieras, ¿no? Pero como no entienden el sí, el no, tú intentas ser amable, pues al final ya no... Es la opción que te dejan. No te dejan más opción. Y luego está ya en la cama. Vale. En la cama pueden pasar dos cosas. Que estés con tu pareja, con tu pareja habitual. Ojo, que la mayor parte de las violaciones suceden con las parejas habituales, no con un señor que te asalta en un callejón. O que estés con un polvo esporádico. Y que tú no quieras follar ese día. Que te puede pasar con tu pareja y te puede pasar también esto pasa con un polvo esporádico. He oído rumores. Entonces... Con tu pareja. Con tu pareja creo que tienes que intentar ser sincera, ¿no? Durante muchos años me duele la cabeza, tengo la regla... Yo soy cruel. ¿Cómo que eres cruel? Cruel. Lo culpo a él. ¿Cómo? Te huele el aliento, le digo. Ah, no, tú no te excusas en algo tuyo. No, no, le digo directamente, me das asco. O sea, sí. Tienes legañas. Eres mi pareja, pero pues estamos en estos días, me das puto asco y ya estaría. Sí, sí. Vale. También puede ser que si la mujer durante muchos días no quiere follar, igual se está follando a otro. Esto también podemos hacerlo. ¿Cuál de vosotros se ha follado a otro? No, 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 perdón. Perdón, perdón, perdón. Si ahora se levanta un tío y sale corriendo. Coño, ayer me olía el aliento. ¿No te acierta en comodidad en algunas parejas? Sí. Entonces esto ya... Esta es la sección de Nani, los que no lo sabíais. Sí, en comodidad, no haberos metido. Venga. Si es una situación prolongada en el tiempo, yo creo que nos tenemos que sentar, hablar y, pues, divorciarnos, ¿no? Esto... Vale. Creo que... Vale, y lo otro, la mandanguilla. Y luego lo otro, ¿no? Todo el mundo, todos los tíos dan por hecho, ¿no? Esto es el gran problema del consentimiento. Todos los tíos dan por hecho que si tú te enrollas con un tío y te vas con él, a follar tienes que acabar follando. Y a veces, pues, no te... O sea, en el momento exacto del polvo, pues, entre el transcurso que vas, que llegas, que tal, no te apetece. Cambias de opinión. Cambias de opinión. Como quien va a votar a Ciudadanos y de repente dice, mejor a Vox. Claro. Y es lícito, es lícito. Efectivamente, es a peor. Claro. Es lícito. Es lícito porque puede que durante ese trayecto el tío haya hablado más de la cuenta y has dicho, bueno, es un normal. Claro, cállate. Claro. O sea, tú aconsejas que en taxis o similares callarse la puta boca. Callarse la boca. Vale, bien. Porque si te está bajando el alcohol, te vas a ir como ese tío a la cama y entonces mejor callarse la boca. Y yo tengo, pues, dos anécdotas que no sé... ¿Te ha pasado a ti? A mí me ha pasado esto, ¿no? Yo soy de las que caliento pero no cocino. Pongo el microondas pero no al horno. Ajá. Ah, vale. Lo hago a veces. Lo hago a veces, ¿no? Entonces, tengo una anécdota en concreto con un chico. Yo me enrollé con un chico. A lo mejor estaba bajo los efectos etílicos. Sí. Entonces decidí... A lo mejor, ¿no? A lo mejor. A lo mejor yo no tenía casa. Qué lástima. Me lo llevé a casa de mi amiga Carmen. Esto lo tenemos que hacer siempre las chicas porque hay mucho violador, asesino, descuartizador. Entonces, lo importante es meterlo en casa de tu amiga para que os matéis los dos. O sea, para asegurar, sola nunca te vayas. Lo importante es meterlo en casa de tus amigas, en casa de un amigo, de un primo, de tus padres, en la cama de tus... O sea, zona de seguridad. Cuéntame lo que me dijiste antes. Zona de seguridad. Para que tu madre no sea la única que pase por el duelo, ¿no? Que tenga compañía. No, esto fue después, con lo de Portugal. Ah, vale. Ah, no iba a contar dónde fue y al final lo he contado. Me cago en la leche. Venga. Mierda, te estás metiendo en un pozo. Me estoy metiendo en un pozo. Por mi culpa. Continúa. El caso es que me enrollé con este chico. Me fui con él. Claro, yo no quería que viniese. Él insistió muchísimo. Y él no entendía. No, yo le estaba diciendo, no vengas, no me acompañes, de verdad. Pero mientras le tocabas. No, tampoco mucho. Le daba unos besos. Pero yo no era especialmente amable. Vale. Que huele el aliento, el beso de Dios. Total, que yo ya llegué a casa de mi amiga. Este chico subió, ¿no? Y ya en casa de mi amiga, en el baño. Yo reflexioné sobre lo que estaba haciendo. Y dije, no puedo ser tan mala amiga, porque mi amiga ahí no ha pillado. Y no es justo que yo folle a la habitación de al lado. Entonces decidí completamente abortar la misión. Salí del baño. Jo, qué altruista, tío. Dispuesta a decirle a este chico, vete. Y cuando entro en la habitación, está desnudo. ¿Qué? Él solo, ¿eh? O sea, cinto camión. No, él solo decidió ya ir por su cuenta. Lo ha puesto todo el rojo. Lo ha puesto todo. Se llama seguridad en uno mismo. Muy bien. ¿Y tú qué le dijiste? Y le dije, qué cojones haces. Nunca mejor dicho, ¿no? Vete. Y se fue, y se dejó cosas olvidadas. Y ya nunca más me volvió a hablar. O sea, se fue asustado. Se dejó cosas. Bueno, pero eso no está mal, ¿no? Se dejó cosas. ¿No se enfadó? No. Bueno, yo creo que sí, pero no lo demostró. O sea, ¿se fue enfadado? Pero claro, ¿cómo le decía yo que no? Yo le estaba diciendo que no. Entonces, al final, te llegan a esta situación de violencia, en que pasa algo así. ¿Y qué le dijiste concretamente? Pues le dije que se había olvidado la sudadera, le mandé un WhatsApp y ya no me contestó nunca más. Y prefirió perder la sudadera. O sea, que volver a verme. ¿Y cómo se llama, podemos decir el nombre? No, no podemos decirlo. Pero tengo el de Joao, sí. El de Joao. El de Joao. Vale. Tengo otra anécdota también, ¿no? De otro chico. Todas son para que aprendáis. Esto es servicio público. Claro. Esto es buenismo bien. Entonces, ¿qué pasó con Joao? Con Joao yo estaba de excursión con unos amigos, así, en una fiesta en un país extranjero, que digamos que fue Portugal. Y había el típico camarero supermono, ¿no? Muy guapo, muy, muy guapo. Y todas mis amigas, ¡ay, qué bueno está! Me encantaría follarme, no sé qué. Y entonces yo soy, siempre me quiero llevar yo todo. Soy egoísta, soy mala. Ahí la sororidad muere, ¿no? Ahí muere la sororidad, ¿no? Entonces dije, ¡ay, pues a qué me enrollo! No, tía, no seas cabrona, no te atreves, estáis de cab... Entonces yo ya me abalancé casi encima de la barra, ¿no? Conseguí ligar con este chico. Ahí también nos enrollamos, tal. ¿En la barra? En la barra, encima de una mesa. ¿Pero con la gente delante? No, cerramos, echamos a la gente, cerró el balancés de tiempo. Fue muy romántico. O sea, palmó pasta. O sea, palmó a lo mejor dos horas de copas. Vale, vale. Lo hizo todo por mí. Y entonces yo, de nuevo, ¿no? Previsora, porque tengo miedo, ¿no? O sea, yo, fucker sí, pero, ojo. No quiero morir. Entonces, en el... Entonces digo... No como esas otras fuckers que sí quieren morir. Los fuckers del ISIS que se inmolan cuando van a follar. Soy muy previsora. Entonces, este chico, lo normal, me quería llevar a su casa. Dije, no, no. Yo siempre a mi terreno, a mi terreno, a mi terreno. Digo, nos vamos al apartamento donde están mis amigos, que me parecía a mí la solución mejor. Y en el coche, no voy a ir sola contigo, sino que me voy a llevar a mis dos amigas, a Marta y a Lorena. Y él así. ¡Fua! El tío ya... Para que venga en el coche. Tres... El flipó un poquito, ¿no? Claro. Yo creo que él encantado. O sea, metiéndome en su psique, dijo, madre mía, me va a salir esto redondo. Él desconfió, ¿no? Él desconfió un poco... Sí, pues porque será portugués, pero en España esto... Pero, ¿por qué? ¿Qué decían tus amigas? Mis amigas, que pensaban que el chico no entendía español, que lo entendía todo, pues iban a ir rajando. ¡Ay, nos va a descuartizar! Iban en el coche, así como diciendo cosas así. Claro, porque Portugal, ese sitio remoto en el que nadie entiende castellano... La jajata, no sé qué, se está metiendo por sitios muy raros, tardamos mucho tiempo ya, todas pensando que íbamos a morir. Yo contenta, diciendo, joder, pues mira, morimos las tres y mi madre ya por lo menos tiene con quién compartir el duelo. Esto era... Mi hija es gilipollas, ¿no? Pero por lo menos se ha llevado dos vidas inocentes más. Esto es mucho razonamiento de madre de suicidas. Es mi hijo a morir, pero bueno, se ha llevado por delante a 16 cristianos. Claro. Venga, sigamos. 16 más. Entonces, total, que nos vamos a mi aparte en mucho tiempo, un trayecto muy largo, a mí se me hizo muy largo. Se me bajó... A él más. Se me bajó el alcohol, se me bajó un poco la líbido, todo, ¿no? Y entonces nos vamos a la habitación y escuchan a mis amigos de botellón en la cocina, pero partiéndose el culo de la risa y riéndose de mí. O sea, mira, esta, no sé qué, ja, 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 ja. Entonces yo de repente estaba en esa situación con él en que estás ya con la cabeza, sales, sales del sexo y estás con tus amigos, con tus amigos. Y dije, ahora ya lo he conseguido. Ya he conseguido al chico guapo. Ya no me apetece acostarme con él. Mi cuerpo ya no funcionaba. ¿Qué podía hacer? O sea, decirle que sí era dejarme violar. O sea, esto es así. Entonces dije, no, no. Estoy con mis amigos y me quiero ir con ellos. Por la Champions, Joa. Y entonces digo, ¿cómo le explico? ¿Cómo le explico ya esto? Vamos a ver el fútbol, Joa. Yo a este señor que acaba de cerrar un bar, atravesar todo Portugal conmigo en el coche y con mis amigas que decían que nos iba a descuartinar, que no quiero. Pues le dije, no quiero. Y no lo entendió bien. Pero porque era portugués. No le gustó el no. Porque era portugués y no entendía bien el castro. Te digo, ¿perdao? No, no, no. ¿What the fuck? Me echó una mirada, me echó una mirada, que podría estar muerta con aquella mirada. Entonces hizo un poco amago, así como apretó los puños y dio un poco de miedo a este señor. Sí. Y pegó un portazo, se fue y tampoco... También escribió un WhatsApp a decir qué tal estaba. Le dijiste, una vez un tío se dejó una sudadera, no vaya a ser que te hayas dejado tú algo. Es el primer portugués que ha dado un portazo. Sí, sí, sí. El primer portugués enfadado de todos los tiempos. Esto es de broma, pero en realidad... O sea, la realidad es que muchas mujeres acabamos acostándonos con chicos en momentos que ya no queremos, porque ya, como ya te has ido con él, parece que es obligatorio. Tienes que entender que a veces, una vez que vas, te puede caer mal o te puede no apetecer o te puede rayar. Entonces es muy difícil esto de que dice Cayetano de Toledo, ay, no, es no, dice es no. Pero no hace falta decir no, tienes que decir sí. Cuando le dices sí, cuando no se te ve a ti, el tío tiene que asumir, si es un poco empático, pues que no te apetece. Pero esto nunca pasa. Nunca pasa. Una vez que te metes en la habitación, no hay salida. Entonces yo, consejo es este, ¿no? Siempre rodeada de tus seres más queridos para que puedan salir a matarlo. ¿El consejo para los tíos que están en esas situaciones? ¿Cuál sería el ideal? Consejo, hombre, yo creo que hay un ejemplo muy claro que a mí me gusta poner con mis amigos. Cuando dicen, ay, es que siempre os quejáis, ¿no? Por encima, con la suerte que tenéis, que siempre entramos a ligar nosotros, no sé qué, tal. Yo digo, tú ponte en la situación que estás... Esto voy a hacer una conversación homófoba. Que estás con un tío gay en una discoteca y tú eres heterosexual y como es gay no te gusta, ¿no? Y te está tocando el culo, te está diciendo lo guapo que eres y tal. ¿Hasta qué punto tú, tío heterosexual, aguantarías a este chico tan simpático que quiere ligar contigo? ¿Hasta qué punto lo aguantarías? Es homófobo, pero funciona como comparación. ¿Sabes que a mí cuando no me gusta un chico, pues no me gusta? Es como, pues, no me gusta. Vale, y el último consejo, y con esto cerramos el programa. Si te encuentras en la situación de que estás con una chica en la cama y tienes que pedir el sí definitivo, ¿esto cómo se hace? Es que ya en la cama una vez solo puede haber un sí o un no. O sea, el sí definitivo es que es algo... O sea, a ver, el sexo es un lenguaje universal. Eso es. El cuerpo segrega unos fluidos. Ah, vale, vale. Y hay unos gemidos, y hay un lenguaje no verbal. No hay que bajarse una app. Yo creo, sinceramente, que hemos llegado a un punto que es que si tú sabes que una persona está incómoda... Lo notas. Yo hablo, notaba que yo estaba incómoda. Le tuve que decir que no porque era muy pesado, pero él notaba. ¿Ah, sí? ¿Él no notaba? Claro, lo notaba, porque yo como que... Como que le preguntaba, estábamos en la cama y él preguntaba, pero ¿qué tal? ¿Llevas mucho tiempo viviendo en este casa? Si se pone a hablar de fútbol, no quiere. ¿Pero qué era lo que habías estudiado, no? Seguro que no te querías tomar una cerveza con mis amigos en... No entendía. Vale, y si Joao hubiese llegado al final, hubiese querido... Tú tienes la solución final. Tengo la solución final, que es esto, ¿no? Esto es la solución final que yo me he comprado por internet. Por favor, no dispares. Que es... Esto es dejarlo ciego. No, no, pero cuidado. Es dejarlo ciego, ¿no? ¿Qué es eso? Defínelo. Es fitodefensa, spray de defensa personal. Nuestro, todas las mujeres, aparte de follar en sitios, vaya, muchos amigos. Deberían de llevar un spray de pimienta. O sea, desodorante y spray de pimienta. No, no, no. Esto es spray. Esto yo creo que es ilegal, además. Pero entonces, ¿para qué lo sacas? Es un arma. Es un arma para matar. No, es un desodorante. A todos nuestros policías oyentes. Esto yo creo que ya es la solución final, que ya sabéis que obviamente... ¿Lo has utilizado? No, aún no. Aún no. No tienes ganas, ¿no? Ya sabéis, si os topáis con Diana, que sepáis que mejor que llevéis gafas porque si no estáis jodidos. Si tenéis malas intenciones, claro. Correcto. No. Gracias por ver el video.